Ante el incremento de la temperatura entre los meses de marzo a octubre, la población debe de reforzar las medidas de protección del sol y calor, así como las medidas de higiene, manejo, preparación y consumo de alimentos. Pues tratando de hidratarnos, estar bien hidratados, estar tomando agua, suerito y andar en la sombra, que no nos den los rayos del sol tan fuertes, porque está muy fuerte el calor. Bueno, pues hidratándome con agua, estar en lugares que no den mucho el sol, para evitar toda esta clase de enfermedades que ahorita nos tienen con el alma en la mano. Pues le pido a todos que también se hidraten con agüita, con suerito, para estar mejor.